¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos al Parque Temático de Hollywood aquí en Australia, precisamente en Golcos. El nombre, si mal no lo digo, es Warner Bros. Movie War. Ahí está. Acá estamos con Walla. Hemos venido a visitar a mis suegros porque ha sido el cumpleaños de mi suegra hace muy poquito. Y estamos acá por segunda vez en Golcos, pero es mi primera vez acá. Así que ahora mismo entramos y les contamos y les mostramos todo lo que tiene este hermoso parque temático. Ya entramos, mostramos el tiquecito. Después les contaremos qué películas se han filmado acá. La historia un poquito de este parque. ¿Estás aquí hace 20 años? ¿Cuándo te viste? ¿Cuándo te viste, este parque no está? ¿Cuándo te viste, este parque no está? El green, sí. El green, sí. El pink, no. El pink, no. Toda esta parte de este sector son incorporaciones nuevas que tiene este parque temático. Acá en Holiday School Walla hay muchas personas, ¿no? Es casi imposible entrar por acá. Vamos a mostrarles, tratar de mostrarles casi todo. Y vamos a ingresar por acá, por este costado, para mostrar si sos fanático de todas las series, películas y demás. Creo que esta es una opción inmejorable para venir acá. Tenés de todo un poco, miren aquí. Remeras, camisetas. Todo, todo. El famoso Superman, el famoso Aquaman acá, hasta el Troesma. La chica esta, la maravilla. Juguetitos, muñecos, de todo, llaveros, lo que se imaginen. Esta camisa es la que me voy a comprar ahora cuando salgan acá. Muy bonito todo, la verdad. Muy lindo. Y eso es recién el primer local, ¿ah? Ese se ve como que está bien. No se ve tan... tan jodido. Mirá quién está acá. El conejo, Back Bunny. Para la musiquita, ¿lo escuchan ahí? A auspicia este video, ¿ah? Qué grande la coca ahí. ¿Quién es? ¿Mally Morro? ¿Es Mally Morro? Oh, la prima, tenés de la prima. Miren acá, como para que no... Qué paludas que estamos en Hollywood, chicos. Esta es la foto obligada a sacártela ahí. Tac. Hasta voy en... Take one picture, guayla. Por acá se han filmado películas. ¿Recuerdas por ejemplo, qué película se han filmado aquí? ¿Cuál es el oro? ¿Scooby-Doo? ¿Scooby-Doo? ¿Pirates del Carribean? Ajá. Muchos. Muchos películas. Muchas películas se han filmado por acá. Esto fue inaugurado en 1991 porque varios de las personas que invirtieron acá en Australia veían que esta zona era muy factible poder hacer un set de filmación. Y muchas películas se han filmado acá. Y nada, tiene un espacio espectacular acá en Gold Coast. Ahí está Batman. Mirá. Batman. Y Robin. Siempre se han dicho cosas feas de Robin. No sé por qué. Acá está el guasón. Ah, está enfrente el guasón. Mirá. No sé cómo se llama la chica esa del guasón. Si alguien sabe, que comente. Eh, Robin. Me siento en Hollywood. ¿Qué querés que te diga? Ahí está, mirá, la boutique de Warner Bros. Tenés, mirá, las remeras de Back Bunny. Qué linda, che. Ahí ves, el remerito, lo ves al conejo ahí. El pollito. Mirá este buzo. Y las presiones que son carísimas. Mirá, acá. ¿Cuántos es? ¿Cinema? ¿We can entry? ¿But we must pay or just? Incluye poder entrar acá, mirá, a ver Tommy Jerry, por ejemplo. Ah, y ahí tenés los horarios. ¿Ves? Alcanza a ver ahí a las 11 y día, a las 11.40, a las 11.50. Ahí te entregan los anteojos, es 4D todo. No, no, mirá las motos. Qué linda. No, mirá las motos. Che, soy un niño de 3 años. Mirá las motos estas. Esta es media cachivache, parece la gilera que tenía en mi casa. Esta está más copada, pero... Bueno, esta es la parte de los niños. Van a ver que los juegos son todos más tranquilos, la velocidad es distinta. Pero hay un montón para niños también, miren. Ahí dice escuela de manejo para chicos, ahí dice driving school. Y acá pueden hacer los famosos autitos chocadores, ¿lo ven ahí? Con sus respectivos dibujos, muñecos, etc. Los papás esperando acá, tienen para comer, tienen los famosos muñequitos. Nada, perfecto, todo por acá. Seguimos. Miren quién está acá, el famoso Speedy González. ¿Se acuerdan? El Tijuana Taxis. Hay de posición enfrente del Speedy. ¿Lo ven ahí? Son básicamente autitos para los niños, ahí. Muy bien. ¿Qué más acá? Acá esta parte que está en renovación, esa parte de ahí. Me imagino... Miren el hermoso arbolito de ahí. Y vos dirás, maravilla, teniendo tantas cosas te pones a mostrar un árbol. Pero bueno, déjenme ser. Acá esto para los papás, para los niños acá, muy bien. La montaña rusa a este lado. Salitas ahí como para comer, para tomar algo. Todo para chicos, para niños. El día también acompaña. Miren lo que es hermoso cielo. Te veis, perfecto, ¿verdad? Perfecto. ¿Se acuerdan de los patitos que largaban esto? Ahí en el río Suquía, en Córdoba. Cuando largaban los patitos esos que eran por cuestiones de caridad o cosas raras. Eran, no recuerdo que era... Que mostraban siempre esos patitos. Bueno, acá también están los patitos. Sí, sí, sí. No recuerdo bien para qué eran los patitos esos en Córdoba. Pero si alguno puede recordarme, lo puede comentar. Más shop, más negocios por acá. Batman. Bugs Bunny. Tommy Jerry. Scooby-Doo. Charlie y la fábrica de chocolates. Miren acá. Negocio. Con los personajes ahí. Este Charlie. Miren lo que es. La empleada le hace honor a la chocolatería. Ha consumido y ha probado cada uno de los chocolates para corroborar que se siente bueno también. Es un chiste, es un chiste. Bien. Continuemos, continuemos. Por acá. Más shop. La gente puede venir acá. Se puede cortar el pelo. Ahí, miren, se pueden hacer esas trenzas. Ahí. Como la de las... Actrices de las películas. Se pueden tomar una fotografía acá con estos trajes. Tac. Sacan la fotito ahí. Este animal no es parte de la... De la colación, pero ahí va. Parquecito acá. Parquecito acá. Bienvenidos al cine. Esto, les decía, fue inaugurado en 1991. Se han filmado películas como... 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 Eh... Seguramente tiene que haber una sección donde están todas las películas. La alfombra roja ahí que te invita a ingresar a ese lado. Algunos sets han quedado todavía de algunas películas. Así que vamos a tratar de pasar por ahí para que lo vean. La taberna de Moe, ahí, de los Simpsons. Esto, imagínense lo que tiene que ser en la época de vacaciones. Una locura, llena de gente. ¿Cuánto cuesta, maravilla? ¿Cuánto costa? La cuestión es, nos salió 105 dólares por persona online. Quiere decir, por internet. Y si venís acá, te sale 115 si lo compras. Por eso lo mejor es comprarlo por internet. ¿Para los chicos, 105 dólares? ¿Online? No, ¿para los niños? 95 dólares. 95 dólares, miren los autos estos. 95 dólares para los menores. Si lo compran online. O si no, 105 dólares. Si lo compran acá. Tienen de todo, mira. De todos los muñecos. Lo que se imagina. La gente que viene en estos carritos así los llevan a los chicos. Bananas en pijama de este lado. Primero es auxilio por si alguien se lastima o le pasa algo. Que eso no es parte de la escenografía, sino que es de verdad. Eso va. Miren acá. ¿Esto qué es, Wallah? Blaze Comic. ¿Cuál es? Ok. Miren esto acá. Esto abre todos los días desde las 10 de la mañana. Fronten again to five piangola. Desde las 10 de la mañana. ¿Cómo estoy con el inglés, por Dios? Hasta las 5 de la tarde. Bueno. Miren acá el maestro. Está más al pedo que el cual sigue manco. De un amigo mío. Jugando acá con la pelotita. Esperando a que alguien se acerque. Miren, no. Estamos... De movies, de Cowboy. Ya tú sabes, brother. Miren, miren. Me imagino que acá tienen que haber filmado algo. Sí, bueno, no. Quizás film. Sí. Sí, mira. Y ahí tiene la montaña, ahí. Mira. No presa nada. Ya se va a caer. Este es Charmes Bronson. Miren lo que es. Acá, de la pelotita. ¿Han visto cuando hablan así y pelean y pasan por... Están todos adentro en pedo así tomando? Y sale uno de acá. Mirá, es una... Es un set de filmación. De este lado también. Miren qué bolita. De acá también. No sé qué será acá. Acá. Sí. Qué bien. El ataú ahí. Dicen que todos vamos para ese camino. Así que bueno. Pero hoy no. No por ahora. El indio Comanche de este lado. Miren acá. El momento. Empapado los pibes. ¿Qué es lo que? Ah, pero te remojas, ¿eh? Te remojas mal, mal. Ahí ya están los otros por subir acá. Recuerden. La doña se viene secando el vestido ahí. Mirá, acá pueden entrar. Qué lindo. Atracciones por donde se imaginen. Ahí están los baños para aquel lado. Decidme si esto no es igual que un set de filmación. Totalmente. ¿Qué onda acá? No sé qué onda ahí, pero ahí están las chicas. Sigamos por aquel lado. Continúo. Como les mostraba recién acá. De que se mojan todo. Acá te mojas. Y el negocio está creado para que vengas y te seques acá. Acá dice People Drive. Pagas cinco morlacos extra. Los pagas. Acá tenés para abonar. Hasta cinco personas entran acá. Calculo que se pondrán acá. Y te sopla esto. Te sopla y te secás. ¿Qué tal? Está, como dice, está inventado la ley y la trampa, en este caso el negocio. El que quiere hacerlo, lo puede hacer. Y si no, te secás al natural. Así como en el campo. Que se ore. Como hacían los viejos que sacaban el colchón cuando uno semeaba. Lo sacaban ahí. Y que el sol hiciera lo suyo. Nada, seguimos mostrándoles. Hay cada persona que hay saludando ahí. Y hemos visto cada uno también. Gente grande que se copa. En venir y ponerse los trajes. En venir y ponerse peluca, sombrero. Hay cada uno. Y después hay gente fanática que dice. No, loco. Yo no es que me vengo al parque temático. Y por eso me pongo el sombrerito, la gorrita, lo que sea. Yo ando así. Hay gente. ¿Lo has visto? Gente fanática. 60 años con las remeras de Batman. Y de Robin. Y cualquier cosa. Me parece bárbaro. Y acá mirá el teléfono de... Superman. Se me van las patitas solas ahí. Escuché la música, el rock and roll. Volvimos acá al sector central. Por donde entramos. Y ahora les quiero mostrar... Aquel otro sector que... Como recién les decía, confirmadísimo. Ahí dice Stage 9. Quiere decir que acá realmente... En estos escenarios se han montado, se van a montar o se continúan montando películas, rodajes. Así que nada. Disfrutando de todo lo que tiene este hermoso lugar. Día soleado, espectacular. La gente sigue llegando, siguen viniendo. Muy pero muy bonito. Vengan chicos, les va a encantar. Y ahora les muestro un poquitito más. Mientras tanto la sombra dice que maravilla se baila ahí. ¡Oh, maravilla! Es más duro que un tronco. Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, miren lo que es acá el Batimóvil. Este ya es el sector para grandes. Ahí van subiendo todos. Quiero mostrar este. Ahí van los pibes. Están acá, están acá, están acá, están acá. ¿Estás listo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vaya con Dios. Y ahí va. Por este lado. Se ve real el loco, ¿ah? Mirá. Bueno, en todos los botines, ¿ah? Mientras van pasando acá, los pibes. Los flashes. Este ya es más muñeco. Pero el otro se ve real, real. Mientras sigue toda la animación acá. Continuamos. Lugarcito hermoso. Para comer algo acá. Mira como la gente de acá. Vienen, almuerzan. Mientras tanto vamos a entrar acá. A ver qué onda. Come, well. Ok. Perfecto. Come. 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 And this just man, an official statement, direct from the Justice League watch out in space, where they're actively sponsoring the injection. The transition for a location of the vehicle, here is the law of the vehicle. Clear for entry swat. No infection detected. No sé qué onda acá. Ahí nos vemos nosotros, ¿verdad? ¿Me ven ahí? Ahí está la guala. ¿La ven ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé qué onda acá. La Liga de la Justicia. ¿Quién? Vamos. Ahí me contaba la guala que eso que entramos recién ahí al Liga de la Justicia es para poder ingresar a este coso naranja, naranja, rosado, que continúa todo para allá, para aquel lado, y que por lo visto hay que ingresar por ahí. ¿Qué tal, ah? Bueno, hemos decidido tomar un descanso acá de tanta adrenalina y cosas. Les paso a mostrar el nombre de las películas que se han filmado, por lo menos las más famosas. Y son, por ejemplo, Peter Pan en el 2003, The Ruins 2008. Ahí van los pibes. ¿Se ve ahí? Allá. ¿Qué más? Scooby-Doo 2001. Otra más, otra más, otra más. 2015 San Andreas, una película que está buena, habla así de un terremoto, cosas por el estilo. Aquaman 2017. Godzilla vs. Kong en el 2020 y algunas que otras películas más que se han filmado en este set. Obviamente que no se rodó toda la película, simplemente alguna que otra escena se ha utilizado algunos de estos escenarios para poder hacer esas películas. Nada, chicos. Es una experiencia muy bonita. Como la que están viviendo, los que van pasando ahí, junto arriba mío. Vengan. Ya les dije los precios. Está abierto. ¿Está abierto? 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 Todos los días, excepto Navidad. El resto de los días de todo el año está abierto. Es un lugar muy bonito para venir en familia. Gente adulta para comprar algo. Tenés para ver películas también. Para comer, para pasar la bomba. Así que me estoy yendo muy relajado. Ahora a tomar un descansito porque sin haberme subido a ningún juego todavía, ya me estresé. Ya me cansé. Y los dejo con este fondo ahí, con ese chiquitito, para hacer referencia a donde hemos pasado uno de los días más bonitos que estamos viviendo acá en Golcos. Vengan a Golcos, vengan a Australia, les va a encantar. Y como siempre te digo, si te suscribís, si apretás ese hermoso botón rojo que dice suscribir a mi canal de YouTube, con eso va como piña. Nos vemos. Chau. Chau.